Amigos del diario de Yucatán, de Grupo Megamedia, una visita de privilegio como hemos tenido cada miércoles desde las semanas que lleva este año, ni más ni menos que hoy estamos con el director técnico de los Venados FC Yucatán, el señor Fernández. ¿Qué hace usted dirigiendo los venados? ¿Cómo llega a los venados? ¿Qué hago dirigiendo a los venados? Pues cumpliendo un sueño, eso es lo principal que hago, solo soy un director técnico con muchísimas ganas de trascender y por supuesto que Venados es la oportunidad de poder demostrar muchas cosas, es un equipo con el cual tengo lazos fuertísimos en todos los sentidos y eso estoy haciendo cumpliendo un sueño. ¿Y venados? Comienza, gana, vuelve a ganar, viene a casa, empata, correcto, vuelve a ganar de visita, partidazo contra dorados, y es allá donde ahora todos apuntan hacia que ahí vienen los venados. Ahorita este arranque tan bonito, tan intenso, ni nos sacudió tanto cuando no estaban porque tenemos muy claro dónde vamos, sabemos cuál es el camino, tenemos a la gente capaz para desarrollarlo y eso nos hace hoy, claro, no es mi chamba, pero claro que hace ruido y viste el llegar a la jornada cinco con cuatro victorias y un empate. Me ha llamado mucho también la atención que todo el tiempo los técnicos dicen invitamos a los aficionados a que vayan, a que vayan, a que vayan, y a pesar de la invitación de los aficionados no iba porque el equipo, tal vez el aficionado siente que no se está jugando como espera, a ver, o sea, ¿qué les dice usted de esos aficionados? Yo creo que a ellos les sobra pasión, son gente muy apasionada en lo que hacen, creo definitivamente que la plaza y el club Venados, o sea, hoy Venados FC está listo para aspirar a cosas más grandes y espero ser desde la área deportiva un apoyo para las pasiones que ellos tienen y los esfuerzos que ellos hacen para que los podamos alcanzar todos juntos. Sí me veo, creo que estamos por el camino y me he equivocado en muchas cosas, pero en lo que no se ha equivocado este proyecto es en el estilo y en que queremos que la gente se identifique como estamos. Feliz haciéndolo casi. La palabra felicidad yo la determino entre la expectativa que tienes y el lugar en donde estás. Y yo hoy está Venados en primer lugar y esa es mi expectativa. Yo soy Venados y yo estoy en Venados y entonces soy muy feliz.